Gustavo Cabrera el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Perrerito por debajo del agua, ey, por debajo del agua, perrerito por debajo del agua, perrerito, 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 perrerito por debajo del agua, perrerito, 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 perrer No fue un error, yeh Y te conozco, calamardo Ya, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al Gary Montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Dj no pare Perreito, perreito, perreito Perreito, perreito, perreito Por debajo del lado Perreito, 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 perreito Perreito, perreito, perreito Se puso, se puso, se puso Se puso, se puso, se puso Buena la fiesta Se puso, se puso, se puso Se puso, se puso, se puso Buena la fiesta Ay que rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay que rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera La lía Nadie que me estrese Nadie que me siga Me porto mal Yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero Sin pedir permiso Ya estoy bien soltera Y soy feliz sin compromiso Y hoy los tengo En jaque entre la espalda y la pared Me cuidan y animan Como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo Más me saboreo Le echo leña al fuego Como vea Ay que rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay que rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Oda 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 Y dame roce Y dame roce Y dame roce Y dame roce Roce Ella lo menea despacito sin demora Le encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola Smoke Everyday Wait For my n****s to be thinking we soft We don't Play We gon' rock until the wheels fall off Hold up 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 Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando ve el DJ la zumba Los reggaetones que la ponen a perrear Ese cuerpito que tú tienes traje cuando chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flow le corre por las venas Ese cuerpito que tú tienes traje cuando chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dice que no pero sé que mi flow le corre por las venas Dímelo Gustavo Háblame de ti como tú estás quisiera verte Tengo una foto de mí y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos que si fue grande cuando nos comemos Ella es curiosa una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Esposa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento Tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Y se vuelve a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Esto es un tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base Esto es un tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Esto es un perreo sin tabú Que se forma Revolu Cuello frío como Iglu La Virije de Yabu Super Saiyan soy Goku ¿De dónde saliste tú? Que pedí todo lo que había Y yo no te vi en el menú Que te empaquen Pa' llevar El de camino capotea Ea Carro tintiado pa' que no la vean Vean Zorrita que está pa' la que sea No tiene problema Él habla pero conmigo gaguea Ea Esto es un tabú Prendimos la disco Cuando apagaron la luz Quieres jugar conmigo Como muñeco de vudú Orienta estos cabrones Que me buscan por YouTube Que yo tengo más cones que los Bluetooth Traigan las botellas negras y traigan las botellas blue Las moñas son verdes como un parrino Mountain Dew Las babies se mojan pues hicimos el agua en el Sidú Yo vivo de los views y estoy haciendo más que tú Así que no me ronques Bebecita y en posición ponte Que si cruzas vamos a hallarte el bumper Yo quiero ver lo que tienes debajo el jumper Esto es un perreo pa' los tiempos de Londres Esto es un perreo sin tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Con la base sin tabú Esto es un perreo sin tabú No estoy hablando de la luz Perreo como Looney Tune Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Conmigo una rubia Tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Arrebatado Tau Síguela Ártela Cortala Sígala Síguela Ártela Cortala Sígala 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 Parroneo 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 Páilala 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 Parroneo Páilala 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 Te llevo sin ti 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 Te llevo sin ti